En el caso de Brech, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó este martes el recurso de oposición de cuatro de los abogados de los acusados. En este caso, Elvania Flores da seguimiento a este juicio y nos amplía más en directo. Elvania, buenas tardes. Coméntanos. Muchas gracias, buenas tardes. La solicitud rechazaba por el tribunal. Buscaba que no se escuchara el testimonio del aperito María del Carmen Álvarez de Mayo, quien era analista de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría. La representación legal de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez y Conrado Pitaluga entienden que en esas pruebas no aportan nada al caso de sobornos de 92 millones de dólares. En cuanto a la forma que se acoja nuestro recurso de oposición a audiencia y en cuanto al fondo, también que se acoja revocando íntegramente la decisión precedentemente tomada por este tribunal. Es decir, que no vio ni escuchó nada directamente, sino que todo lo supo a través de documentos que le presentó el Ministerio Público, entonces cabe preguntarse cómo es posible que sus señorías permitan semejante violación al debido proceso. El tribunal rechazó la objeción formalizada por las defensas hoy recurrentes, autorizando la audición del testimonio al no advertir ningún supuesto de ilegalidad e inadmisibilidad que justificara la exclusión de la prueba. Tras esta decisión, el tribunal ordenó comparecer a la audiencia la señora Álvarez de Mayo, quien en su interrogatorio reconoció los informes analizados durante el papel que desempeñó por aproximadamente cuatro años. La especialista dijo que había elaborado cerca de 13 informes relacionados a varias empresas en las que vinculan al empresario Anel Rondón y a un pariente de este. Entre ellos, el informe a la empresa Lashan Corp, el informe a Adeline Group Corporation, consultores y contratistas con ANSA, Díaz Rúa y Asociados, Incarna, Copadán o consultores contratistas y pavimentos Adán Román. Mientras que el defensor del imputado, Roberto Rodríguez, dijo que su cliente vive en un estado de sufrimiento y que no aguanta más. Varias situaciones de salud, entre ellas la más preocupante es una depresión severa, no por este caso, sino es algo que lo viene padeciendo desde hace 15 años. El Ministerio Público insiste que la testigo aportará elementos importantes. Como las anteriores, van a aportar en el sentido de los entramados societarios, las empresas que han utilizado estos acusados para mover el dinero fruto de la acusación que se le ha hecho que es de soborno y también todo el tema financiero. Son juzgados en este caso de los sobornos de 92 millones de dólares Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Currado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Tommy Galán y Andrés Bautista García. Con este testigo el Ministerio Público ha presentado seis peritos. Con esta información yo me despido. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias.